Vamos a enseñaros cómo funciona el transeje híbrido de Toyota en la generación más antigua en la cual hay un tren planetario simple, ya la moderna utiliza la combinación de dos trenes planetarios pero vamos a centrarnos en el funcionamiento de este que va a ser la manera en la que vamos a entender perfectamente cómo funcionan estos vehículos. Bien, el tren planetario es una pieza formada por tres componentes tenemos por un lado la corona que en este caso es la que va a ser movida por el MG2 por otro lado tenemos los portasatélites en el centro que son movidas por el motor de combustión representado aquí por el embrague y por otro lado tenemos el engranaje central, el sol que es el movido por el MG1 esta rueda representa las ruedas del vehículo entre las ruedas del vehículo, las transmisiones del vehículo y la corona del MG2 habría un conjunto reductor en las versiones más antiguas por una cadena y las versiones más modernas directamente por un conjunto de engranajes bueno, lo que vamos a hacer es explicar cada una de las fases de funcionamiento antes de nada tenemos que tener claro que si el MG2, siempre que el MG2 se mueva el rotor de MG2 se mueva el vehículo se va a mover y siempre que el vehículo se mueva el MG2 va a recibir movimiento bueno, partimos de la base de que el vehículo está en modo ready con el parking aplicado eso va a hacer que exista un bloqueo de las transmisiones o lo que es lo mismo de la corona MG2 en este bloqueo de las transmisiones cuando el vehículo está detenido y en modo ready y los consumidores se activan o el motor está frío, el motor de combustión se va a producir el arranque del motor de combustión el arranque del motor de combustión se realiza mediante el MG1 estos vehículos no llevan motor de arranque entonces para arrancar el motor de combustión el MG1 va a recibir corriente alterna trifásica y en el estator obviamente y el rotor va a girar el rotor gira y el giro del rotor con el MG2 quieto modo parking produce el giro del cigüeñal veis como el embrague está girando y eso va a hacer que en ese momento la unidad del motor va a inyectar combustible y realizar el salto de chispa ahora que se está produciendo inyección y salto de chispa es el motor de combustión el que va a aplicar el par al tren planetario y si veis ahora quien es impulsado es el MG1 el MG1 en este momento lo normal es que se aproveche el movimiento para cargar la batería de alta tensión o podría no estar cargando o cargando menos eso dependerá de la demanda de hecho en esta situación vehículo con el parque impuesto y en carga se escucha como en carga de la batería de alta tensión se escucha como el motor de combustión gira forzado se escucha un cambio de movimiento cuando la batería de alta tensión alcanza la carga deseada escucharéis en el motor como que el motor de combustión sube un poco de vueltas se acelera y se acelera porque ya el MG1 deja de cargar entonces gira más libre y es el momento en el que se para al pararse el motor de combustión el vehículo sigue con el parque impuesto y ha recuperado la carga de la batería o simplemente ha cogido algo de temperatura el motor de combustión bien, ahora cuando el conductor mueve la palanca en la posición D será la unidad de mando híbrida la encargada de decidir si el vehículo va a salir en modo eléctrico en modo eléctrico más combustión o simplemente en modo combustión si tenemos batería suficiente y la demanda de par no es muy grande pisando el acelerador por parte del conductor la unidad híbrida decidirá mover el vehículo en modo eléctrico es decir MG2 recibirá corriente eléctrica trifásica proveniente del inversor corriente alterna trifásica en el stator y el rotor girará para impulsar el vehículo solo en eléctrico por lo tanto ahora el motor de combustión está quieto hemos quitado el parking hemos seleccionado la D y el motor eléctrico MG2 recibe corriente para mover el vehículo veis como la rueda que representa las transmisiones del vehículo se está moviendo MG2 aquí debería MG1 debería moverse se queda un poco atascada ahora si veis que el vehículo se está moviendo en modo eléctrico pero MG1 se está moviendo en sentido contrario realmente MG1 se está moviendo en vacío obviamente se tiene que mover debido a que es un tren planetario pero no se va a aprovechar para generar corriente ya que si aprovechamos para generar corriente produciríamos el arranque del motor de combustión y no nos interesa bien la situación de modo eléctrico sería esta motor de combustión quieto MG2 recibiendo corriente y MG1 girando libre sin producir corriente si nosotros ahora necesitamos más demanda de potencia o de par el MG2 necesita la ayuda del motor de combustión entonces ahora si el MG1 va a recibir corriente para frenarse recibirá corriente a la vez que el MG2 recibe corriente para frenarse y ese freno va a provocar el arrastre del motor de combustión va a provocar el arrastre del motor de combustión y ahora van a ir girando no tienen por qué ir a la misma velocidad tanto el motor de combustión como el MG2 para mover el vehículo y MG1 ahora si puede generar corriente que es lo normal que genere corriente a la vez que el vehículo se mueve si no si MG1 no necesita generar corriente entonces girará libre y el motor de combustión se verá menos sometido a carga en este momento que el vehículo está por una carretera por ejemplo una recta suave si el conductor acelera fuerte por ejemplo para un adelantamiento tanto MG2 recibirá más corriente como MG1 más combustible para producir un aumento de potencia a la salida de las ruedas el motor eléctrico hará la función como del KERS en la Fórmula 1 y el motor de combustión va a aumentar la potencia para producir ese adelantamiento o esa potencia requerida por el conductor si por ejemplo hemos aumentado la potencia y vamos adelantando y después de adelantar lo que hacemos directamente es soltar el pedal del acelerador pues porque no hemos incorporado al carril y hemos excedido la velocidad y soltamos el pedal en el momento de soltar el pedal el vehículo sigue en marcha este vehículo sigue en marcha pero el motor de combustión se va a detener porque no nos hace falta el motor de combustión entonces ahora se produce la deceleración como veis las ruedas se están moviendo al MG2 y en este momento es cuando el MG2 va a pasar a producir corriente es la deceleración regenerativa si en ese momento además tocamos el freno del pedal el pedal de freno pues se va a inducir una corriente en el estator de MG2 que produce un campo magnético de interacción mayor con el rotor produciendo una frenada hacia las transmisiones puesto que si frenamos el rotor de MG2 estamos frenando directamente la transmisión es la frenada regenerativa y eso se hace excitando el estator a diferencia de los alternadores convencionales que se excita el rotor bien pues si ahora dejamos de frenar o de acelerar y pasamos otra vez a pisar el acelerador pues obviamente tanto el motor eléctrico solo o acompañado del motor de combustión volverán a impulsar el vehículo imaginaros ahora que nosotros estamos descendiendo un puerto de montaña cuando descendemos por un puerto de montaña el el volante o sea el el motor de combustión está quieto lo frenamos las transmisiones van impulsando al vehículo cuesta abajo ¿no? por la propia inercia MG2 es impulsado directamente y MG1 en esta situación si necesitamos regenerar MG2 será el encargado produciendo una muy mínima frenada de la carrocería si pisamos el pedal de freno estamos frenando aún más la transmisión porque se está induciendo un campo magnético mayor y el freno regenerativo o la deceleración regenerativa la recuperación de energía por MG2 debido a la inercia del vehículo siempre es posible cuando haya espacio en la batería de alta tensión para la recarga es decir una batería de alta tensión totalmente llena ya no admite más carga por lo tanto MG2 no puede recuperar es decir si nosotros vamos bajando un puerto de montaña y estamos pisando el pedal de freno MG2 va a ir frenando la transmisión por el propio freno regenerativo de la inducción de corriente en el estátor pero llegará un momento que si esa situación se da durante mucho tiempo y la batería de alta tensión se llena completamente ese freno regenerativo ya no es posible puesto que ya no tenemos donde almacenar esa corriente desaparece el freno regenerativo y entra 100% en funcionamiento el freno hidráulico pero seguimos cuesta abajo el puerto de montaña y la sensación de ir como si fuera un punto muerto porque el motor de combustión está parado no hay nada que retenga a la carrocería es bastante no solo peligrosa sino que incómoda por eso existe la posición en la palanca la posición B de freno en la cual en esta situación vamos a obligar frenando MG1 si frenamos MG1 lo que estamos haciendo es arrastrar el motor de combustión veis como arrastramos el motor de combustión y se produciría la bajada del puerto de montaña o la situación que sea pero arrastrando ahora el motor de combustión eso es en la posición B con esto que conseguimos pues que en esta bajada que ya no hay frenada regenerativa al arrastrar el cigüeñal pero sin recibir pulso de inyección estamos bajando con la frenada del motor esa frenada del motor va a hacer que la carrocería vaya a frenar de por sí y vamos a abusar menos del freno si en este momento se acaba el puerto de montaña y pisamos el pedal pues simplemente ahora el motor recibirá pulso de inyección y el motor eléctrico corriente eléctrica o uno de los dos no tienen por qué ser siempre los dos bien la condición de marcha que nos falta es si nosotros ahora tenemos el vehículo detenido y lo que queremos es ir marcha atrás fijaros que para ir marcha adelante el MG2 está girando en esta dirección ahora lo que tendremos que hacer es hacerlo girar en el sentido contrario para que la rueda gire al revés bueno cuando nosotros ponemos marcha atrás con el vehículo parado por ejemplo para aparcar el motor de combustión siempre y cuando tengamos energía suficiente en la batería va a estar detenido y ahora lo que vamos a hacer el inversor lo que hace es meter corriente al MG2 pero en el orden de las fases para hacerlo girar al revés por lo tanto la marcha atrás empieza en modo eléctrico estamos en modo eléctrico y si hay una cuesta arriba fuerte o hay una demanda de par por parte del conductor muy elevada nosotros no podemos ayudar al MG2 con el cigüeñal porque el cigüeñal no puede girar en sentido contrario es imposible que se dé esa situación entonces en esta situación lo que va a ocurrir es que el MG1 va a arrancar el motor de combustión para girar en sentido natural se produce este movimiento y si os fijáis ahora MG1 está girando para producir la energía necesaria para que MG2 siga moviendo el vehículo en marcha atrás en modo eléctrico es decir marcha atrás siempre va en modo eléctrico y el motor de combustión se va a arrancar solo para producir mediante MG1 la corriente necesaria que necesita MG2 para mover el vehículo ¿ok? insistir en que la corona MG2 es el que mueve las transmisiones MG1 se va a utilizar como motor de arranque y para variar la velocidad del tren planetario y el motor de combustión se utiliza para aportar par o para freno motor esas serían las condiciones de funcionamiento que con esta maqueta os queríamos explicar que es más fácil entender que con diapositivas en otro vídeo veremos el conjunto real del transeje de nueva generación que combina dos trenes planetarios os indico que el inconveniente que tenía este primer transeje de Toyota antes de sacar el doble tren planetario es que cuando nosotros vamos cuesta abajo en deceleración imaginar un puerto de montaña que hemos comentado antes un puerto de montaña en el cual ya no es posible la frenada regenerativa y arrastramos el motor de combustión para el freno de motor si el vehículo va a una velocidad muy elevada la velocidad del transeje es tan alto que la propia relación de transmisión hace que el motor de combustión en modo freno de motor se subiera mucho de revoluciones superaba las 5000 vueltas eso obligaba a ir el motor en freno el motor de combustión iba muy forzado el nuevo tren planetario lo que hace es en esa misma situación el motor de combustión va a girar más lento de hecho cuando la frenada regenerativa no es posible se escucha el motor de combustión en la cabina del vehículo se escucha muy acelerado debido a que es arrastrado al 100% toda la carga se la lleva el freno motor bien pues ese es el vídeo que os queríamos enseñar y espero que hayáis aprendido de cómo funciona con esta maqueta cómo funciona el transeje híbrido Toyota el 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 Gracias.